En el programa de hoy vamos a hablar acerca de los aportes de las ciencias sociales y la sociología para pensar las problemáticas actuales. Para esto vamos a charlar con Jorge Jordán. Él es bioquímico y licenciado en sociología, graduado de la Universidad Nacional del Litoral en ambas carreras. Desde 1986 forma parte del movimiento de los intechos donde se desempeñó en el diseño, la gestión y la evaluación de proyectos sociales. Es docente e investigador. Yo soy Laura Tarabela. Me recibí de profesora en geografía en la Facultad de Formación Docente en Ciencias. Soy docente, investigadora y actualmente decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Me interesaría preguntarte en primera instancia que nos puedas comentar cómo ha sido tu recorrido al interior de la facultad cuando decidiste estudiar la carrera de sociología y a partir de allí comenzaste a acercarte a este campo de estudio y también a este campo de trabajo intelectual y académico. Sí. Bueno, yo me recibí de bioquímico, ingresé en el 89, así que pasé un periodo donde la universidad de transición social y universitaria. Y después empecé a trabajar en el movimiento de los intechos con problemáticas sociales relacionadas con la salud y también relacionadas con todas las problemáticas en sí de los barrios de Santa Fe. Eso mismo me llevó a empezar a buscar y a tener lectura relacionada con lo social, que era más el campo específico de acción donde trabajaba. En un momento se abrió la maestría en ciencias sociales, en abogacía, así que hice algunos cursos. Y justo en el 2002, creo, estaba haciendo unos cursos con el profesor Cidicaro en esta maestría y él nos avisó que el año próximo seguro que se iba a abrir la carrera de sociología. Así que ahí lo vi como un instrumento de sumar aportes y de tener otras miradas relacionadas más con lo social que estaba trabajando yo. Así que en ese tiempo también falleció Bourdieu, hizo mucha publicidad también desde que no lo conocía, digamos, este sociólogo que había trabajado los problemas sociales y la desigualdad y la crítica social. Así que todo eso se fue uniendo después a la lectura que ya tenía y al trabajo fundamentalmente que estaba desarrollando en Santa Fe. Así que bueno, justamente lo que vos estabas planteando que tiene que ver con este recorrido, con este acercamiento a las ciencias sociales, la sociología en particular, este conjunto de disciplinas que integran esta gran área del conocimiento, tienen una relación con el Estado. Sí. ¿Qué nos podés decir o qué reflexiones podés plantearnos y compartir con nosotros con relación a pensar esta articulación entre la universidad, las facultades y sus carreras y los diferentes niveles del Estado? Sí, de por sí la carrera de sociología y un poco la herramienta que brinda la profesión de sociólogo es una herramienta que está orientada en gran parte a la transformación social y a pensar los problemas sociales. En ese pensar y en ese problematizar ya problemas o realidades, el Estado es un actor importantísimo y el eje principal de transformación de esa realidad. No es el único, pero es un gran actor. Y la universidad dentro también es parte de ese Estado. Entonces, la relación que llevó a la creación de esta carrera y que está orientada también la carrera es a aportar elementos o recursos humanos para que podamos solucionar muchos de esos problemas y a su vez ampliar los debates, ampliar las miradas para un Estado que a veces necesita, sí o sí, saber dónde está actuando y saber cuáles son sus proyectos, cuáles son sus prioridades y más en una realidad totalmente cambiante, como ha sido los últimos 25 años desde que creó la carrera, la carrera, por ejemplo, el primer día de clase que se convocó a los inscriptos era el 2 de mayo del 2003. El 29 de mayo se produjo la gran inundación de abril. Es decir, la primera clase se suspendió porque Santa Fe estaba totalmente inundada. La primera clase se dio un mes después en la Facultad de Derecho, en la Habla Alverde, estando la ciudad todavía bajo todo el impacto social, lleno de lugares de albergue, con toda la transformación un poco social que hubo. Es decir, ese es un ítem, por ejemplo, de problemas que hubo que afrontar y que fueron producto a veces de una falta de planificación, de un Estado a veces que no fue eficaz y después la resolución de ese problema no era solamente económico, sino fue un problema social que todavía está presente en toda la realidad social. Exactamente. El Santa Fe. Entonces, imagínate una carrera en ese solamente nuestro ambiente local, lo que puede haber afectado y lo que puede ser necesaria para ver esa complejidad de problemas que surgieron. Exactamente. Con relación a esto que acabas de mencionar y a la importancia de pensar propuestas en esta temática y el rol de las ciencias sociales y de la sociología en particular, desde el punto de vista de sus instrumentos conceptuales y metodológicos que vos acabas de mencionar algunos, pero si podés profundizar sobre todo para poder colaborar y contribuir a ese diseño de políticas públicas y cómo en ese diseño de políticas públicas, las ciencias sociales y la sociología en particular puede contribuir y establecer esa relación entre los diferentes actores y fundamentalmente quiénes son los que van a tomar esas decisiones en las diferentes áreas gubernamentales. Sí, tendríamos que hablar un poco del Estado y bueno, la sociología es más productiva o es necesaria también en un Estado que planifica, un Estado que mira al mediano tiempo y a largo tiempo y no solamente en lo inmediato, porque en lo inmediato no precisa mucho conocerse, se decide cosas sobre la marcha. Entonces, uno de los problemas, creemos, de nuestro Estado es a veces que le falta mirada a mediano y a largo plazo. Es decir, lo que en un tiempo había Ministerio de Planificación, hoy ya no existe. No hay Secretaría de Planificación, no hay Subsecretaría de Planificación. Entonces, en ese aspecto, en una mirada más amplia, además es más difícil encontrar un poco el aporte de los sociólogos o del pensamiento sociológico. Aún así, en la coyuntura o en determinadas estructuras estatales, nosotros podemos, tenemos, hay ya hoy sociólogos, nuestra carrera tiene 20 años, tiene 70, 80 egresados y hay sociólogos insertos en el desarrollo de políticas y en la ejecución de políticas. Ahora, hay una diferencia entre aportar a una gestión de gobierno que aportar al Estado. Entonces, en esa mirada solamente de la gestión de gobierno, a veces no se precisan políticas, sino que se precisan proyectos sociales. Ahí es otro tipo de aporte y que a veces, cuando se hace una investigación o se hace un diagnóstico, ya se pasó la mitad del año de gestión y viene la otra gestión y ya no le interesa el proyecto. Entonces, estamos en presencia también a veces de un Estado que es más de gestión que de planificación. Aún así, la complejidad de los problemas que tenemos, la historia de los problemas sociales que tenemos, hablan de la necesidad realmente de generar políticas a mediano plazo. Y ahí es donde no solamente los sociólogos, sino las ciencias sociales y la universidad, que en cierta forma es un poco más estable, no depende tanto de las gestiones, sino que sus políticas permanecen a lo largo de más tiempo, es la relación entre esa universidad y las gestiones de gobierno deberían ayudar al Estado a planificar a mediano y a largo plazo. Y los recursos humanos, en este caso la sociología, nos permiten mirar una mirada más global, no solamente de un problema, sino de la complejidad de la sociedad, de comparar con otros lugares geográficos, con otros gobiernos, ya sean nacionales o internacionales, y ver muchas veces que los problemas que nos sugieren acá no son solamente locales, sino que están relacionados con una complejidad, y que si no se tiene una mirada más general, muchos problemas solamente se buscan la solución coyuntural y no de fondo. Con relación a esto de pensar estos problemas, de articularlos a diferentes escalas, los aportes de la sociología, de las ciencias sociales, porque comparto lo que vos estás diciendo, las problemáticas son cada vez más complejas y se requiere de miradas también que complejicen su abordaje. Entonces, en este marco, y más específicamente desde los estudios sociológicos, incluso combinándose estas escalas de análisis que vos nos fuiste planteando, ¿querés puntualizar particularmente en algunas de esas problemáticas que acontecen en el ámbito en particular donde nosotros estamos incertos, la ciudad de Santa Fe, su área de influencia, la provincia, establecer algunas comparaciones con otras realidades similares, un poco en consonancia con lo que estuvimos charlando y conversando? Sí, yo creo, primeramente en el aspecto social, que es donde un poco más me he desarrollado, pero yo creo que Santa Fe es una ciudad intermedia, una ciudad con 450 años de antigüedad, está en el centro de un íteran muy rico y posiblemente el entorno más globalizado y que es más dinámico dentro de la economía argentina, que es el agroindustrial. Entonces, es un modelo y por ser también de intermedia, también es un modelo de abordaje más fácil, pero a su vez es una ciudad que tiene muchas desigualdades, ya sea desigualdades educativas, socioeconómicas, culturales, y que llevan a que convivamos verdaderamente, no una ciudad, sino una ciudad que tiene un problema social grave. Se manifiesta, por ejemplo, en los índices de violencia que tiene, Santa Fe tenemos índices de violencia tres o cuatro veces mayores que el nacional, tenemos índices de homicidio muy superiores a ciudades similares, capitales de provincia como Corrientes, como Paraná, como otras ciudades. Entonces, esas problemáticas que se manifiestan en la violencia diaria, que se manifiestan también en Rosario, pero que hoy problematizan el desarrollo normal de cualquier persona, de cualquier ciudadano. No son problemas solamente que pasan en determinados sectores, sino que son problemas que nos afectan a todos. Tenemos problemas fundamentalmente educativos, tenemos una gran capacidad educativa a través de recursos universitarios, secundarios, pero a su vez tenemos una gran población de jóvenes que no termina el secundario y que tienen mala calidad educativa desde el primario. Entonces, esas tenemos, digamos, los más altos niveles educativos conviviendo con los más bajos niveles de inserción educativa. Entonces, esos son algunos de los problemas de desigualdad que tenemos, que no es solamente de pobreza, que podemos decir que aumenta, disminuye, pero que la desigualdad es un problema y que, en cierta forma, es un problema que trasciende las gestiones de gobierno y que implica, trasciende los mismos partidos políticos. Entonces, las ciencias sociales, también la universidad puede ayudar a que esos problemas se miren de una forma trans-ideológica o, más allá de lo ideológico, como un proyecto de ciudad y de importancia, ya que la universidad, por ser una institución educativa, tiene cantidad de recursos, tiene cantidad de elementos para ayudar, no solamente a diagnosticar, sino a buscar una solución, porque ya de diagnósticos todos sabemos y la desigualdad educativa que hay. Entonces, busquemos soluciones y busquemos la investigación y la acción y la universidad puede ser convocante también a buscar este tipo de solución. Exactamente. En esa relación investigación-acción y en estas potencialidades que vos planteabas con relación a las fortalezas que la ciudad de Santa Fe, con sus universidades, con sus instituciones educativas, tiene para mejorar la calidad educativa y, por el otro lado, esa contracara, ese efecto no deseado que son las profundas desigualdades, el hecho de que muchos estudiantes no terminen sus estudios primarios, sus estudios secundarios y que tengan dificultades, obviamente, de continuar una carrera universitaria o terciaria. La pandemia, los tiempos en los cuales estamos transitando, ¿cómo ha impactado en ese aspecto educativo y en esas desigualdades que vos estás describiendo? Sí. Yo creo que la pandemia nos permite mirar en un proceso acelerado y en vivo la realidad social de una forma más patética y más cruda, que muchas veces estaban manifestadas en estudios, estaban manifestadas en investigaciones, en nuestro campo, eran diagnósticos que realizamos nosotros como ONG. Es decir, estas desigualdades se pusieron de manifiesto de una forma más cruda las desigualdades en el COVID y, a su vez, permitió, por ejemplo, poner en el tapete el problema educativo. Digamos, la sociedad reclamó la educación como un problema propio, que muchas veces aparece como un problema solamente de los docentes y del Estado. Entonces, los padres reclamaron y salieron a pedir educación, más que queremos educación para sus hijos. La cuestión de la educación marcó también otra brecha, que es la brecha de la tecnológica, entre los que tienen acceso a las conexiones y los que no tienen acceso. Y hoy, tener acceso a una conexión de Internet y al mundo digital abre otra perspectiva y permite otro tipo de desarrollo humano y social. Entonces, esa brecha existe, entonces es una brecha más a poder conquistar. Nosotros hicimos estudios en los sin techos, más o menos el 10% solamente de la familia que tienen acceso a un modo de conexión en la Internet. Y entonces, esos chicos, durante un año, prácticamente hicieron malabares, docentes y hechos, pero que el proceso educativo fue imposible de hacer. Eso no nació en marzo cuando empezó el COVID. Exactamente. Estaba ya presente y sigue, está presente hoy, a pesar de que ya digamos que no hay que usar barbijo. Pero, entonces, es como un desafío a que es una brecha que hay que atacar y generar nuevos procesos educativos, como se usó los recursos de Internet, buscar otros recursos que avancemos hacia soluciones más prontas, porque muchas veces la vida de las personas avanza y nuestros proyectos, nuestras gestiones son eternas y mientras tanto nosotros queremos resolver los problemas y la vida de la gente sigue. Exactamente. Y hay otro problema de la sociología, me parece que es fundamental, cuando se habló de la... Nadie se salva solo. Exacto. Esta, con esta simple frase, yo creo que especifica, por una parte, la sociología, la importancia de la sociología, que acá, cómo generamos respuestas que nos salven a todos y cómo rompemos muchas veces el individualismo con respuestas más solidarias, más abiertas e inclusivas. Entonces, así como en el COVID dijimos nadie se salva solo, eso es una consigna que surgió también en la misma base de la sociedad argentina. La soledad y la ayuda un poco y el desprendimiento individual fue un motor de la generación de nuestra sociedad. Y sigue presente todavía, nada más que por un ambiente muy individualista y muy de sálvese quien pueda se compiten con esta orientación y en cierta forma lo que hace la sociología es tratar de compaginar esas dos realidades. El sálvese quien pueda con el tenemos que salvarnos entre todos. y en ese, la carrera lo que tiene son instrumentos que pueden ayudar al Estado, a las ONG y a la sociedad en sí a mirar cuáles son esos problemas que todavía tenemos que ayudarnos a salvarnos entre todos. Y en esa mirada asociativa, cooperativa, de solidaridad, diferentes instituciones y las universidades también comenzaron a desarrollar ciertas líneas de trabajo y estudios en el marco de la pandemia. ¿Recordás o querés compartirnos algunos de esos estudios que particularmente, por ejemplo, desde la Facultad de Humanidades y Ciencias, equipos de docentes, de investigadores, con grados y estudiantes se sumaron para poder justamente analizar lo que estaba sucediendo, pero sobre todo en esta línea que es lo que vos acabas de comentar, es decir, cómo pensar más allá de la pandemia en los nuevos tiempos que se avecinan. Sí, por ejemplo, por primera vez se escuchó hablar en la pandemia es el gobierno de los científicos. Por primera vez el presidente se reunió con científicos o con investigadores de distintas áreas en una primera etapa de la pandemia. eso habla de los recursos primero que ya tenía la sociedad y a su vez no habla de otro tipo de diseño de las políticas públicas que no solamente tiene que ser producto de la pandemia sino que tiene que ser como una constante. Si después se siguió o no los lineamientos de lo que decían los científicos es otro tema pero digamos cuando las papas quemaron llamamos a los científicos a ver que nos digan por dónde podemos ir. Eso fue una impresión un poco del gobierno de la primera época de la pandemia. Hubo un investigador el mismo estado pidió a todas las facultades de ciencias sociales un estudio antes de finalizar marzo se hicieron más o menos participaron 300 investigadores para ver qué estaba pasando en cada realidad sobre todo en la realidad más excluida qué estaba pasando con la cuarentena qué estaba pasando con la educación qué estaba pasando con las normas sociales y se pudo hacer un estudio a nivel nacional en menos de una semana para que veamos un poco la capacidad que tenemos como sociedad y como recursos humanos para poder llegar a problemas investigarlo y darle propuestas al gobierno en poco tiempo así que yo creo que ese estudio solamente se hizo ahí después ya no se hizo pero hubiese sido muy importante que esos estudios se hayan seguido porque posiblemente se hubiesen cometido menos errores si se conocía de una forma más diáfana lo que estaba pasando en el contexto social y eso a través de la investigación se podía hacer. Exactamente y para ir ya finalizando nuestra charla y nuestro diálogo quiero volver un poco al principio de cuando comenzamos a conversar y que tiene que ver con el tema de los aportes de las ciencias sociales y de la sociología para pensar las problemáticas actuales y que vuelvas a mirar ese momento en el cual decidiste elegir la carrera de sociología comenzar a transitarla para que puedas hablarles a aquellos estudiantes que hoy están finalizando sus estudios en la escuela secundaria y pueden ver como una opción válida una carrera universitaria el campo de las ciencias sociales y la sociología en particular y también a los estudiantes que hoy están cursando la carrera que es lo que te ha entusiasmado lo que te entusiasma y lo que te inspira a seguir este camino. Sí yo creo que en principio es una es una profesión que canaliza la vocación de servicio social de servicio público de servicio común todos los que estudian sociología y todos los que ya son sociólogos en cierta forma tienen una gran vocación vocación de servicio hacia la sociedad y nos capacitamos y nos miramos y para mirar esa realidad conflictiva problemática y para buscar respuestas a problemas a a muchos de los problemas que nos aquejan y que a veces creemos que son muy simples de solucionar entonces nos preguntamos nos 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 interrogamos y posiblemente también damos pistas para para que se puedan tomar decisiones no vamos a investigar la verdad sino que vamos a a ver una realidad que hoy es compleja que va a ser más compleja hacia adelante y que va a necesitar así como un edificio precisa arquitectos precisa ingenieros la construcción social precisa recursos humanos que le ayuden a identificar y a buscar cuáles son los caminos más rápidos y mejores de encontrar esa solución si no vamos a ir chocar vamos a chocar siempre con lo inmediato y lo inmediato a veces son respuestas que no que no solucionan los problemas de fondo yo me gustaría una terminar con una anécdota o un cuentito para decir en cierta forma dice que se estaba incendiando el bosque todos los animales corrían disparaban del fuego y y había y estaba el colibrí había un colibrí que revoloteaba el fuego iba y venía iba y venía entonces se le acerca el tigre y le dice colibrí vamos que esto ya no tiene solución salvemos nuestras vidas ¿qué estás haciendo? vámonos no me dice dice el colibrí yo voy hasta el río cargo agua en mi pico y vengo y le echo y tiro agua en el fuego pero con eso no vas a solucionar nada le dice el tigre no sé si voy a solucionar algo pero yo por lo menos cumplo mi parte y soy responsable de lo que me toca hacer a mí en ese mismo aspecto podemos decir bueno hay tantos problemas hay tantos que ya no yo no puedo hacer no voy a solucionar todo no voy a hacer la gran revolución no voy a hacer la gran transformación pero sí podemos aportar mucho a solucionar el problema de mucha gente que sufre que tiene problemas que necesita respuestas y que a veces los recursos están que no son solamente problemas de recursos sino problemas de puentes que le lleguen recursos que le lleguen soluciones y esas soluciones tampoco son mágicas sino que hay que tejer alianzas hay que tejer caminos dar participación a la gente y estar muchas veces pensando también los problemas desde la realidad del que los sufre y no solamente desde nuestro escritorio desde nuestros libros sino que la ciencia social también tiene que hacer ese esfuerzo para que para que la sociedad descubra esas problemáticas de una forma más real y a su vez darlo a conocer para que el Estado y la sociedad también lo pueda tomar como conocimientos propios y como caminos propios y que si hay una esa brecha lo que hablábamos de la brecha no solamente es política sino que es social y la sociología puede extender puentes entre esas brechas Muchísimas gracias Jorge muy interesantes tus aportes tus reflexiones que nos invitan a seguir pensando las realidades actuales nuestro hacer cotidiano y sobre todo generando esos puentes que vos planteabas la articulación de actores el aporte de las diferentes disciplinas la vinculación con el Estado y los diferentes niveles de Estado los gobiernos locales provinciales nacionales así que muchísimas gracias por compartir este diálogo con nosotros gracias un gusto Laura que nos reunimos y laнова muchas gracias a la última y la próxima y la próxima a la próxima y la próxima y la próxima